Sé que no merezco nada Porque siempre he sido mío Sé que no merezco nada Porque siempre he sido mío Me miento amablemente Pido que se lo cuente Que me crea el subconsciente Porque sé que no merezco nada Porque siempre he sido mío Tal vez soy de otro tiempo Sentiré ese secreto Que sé que me alí inconsciente Porque sé que no merezco nada Porque siempre he sido mío La, la, la... La, 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 la La, 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 la Not bien Not bien Gracias por ver el video.